Estás en sintonía, en Boricuarife Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Sé que me quise ser flor en tu jardín, me marchité, creí que enamoré, será fuerte, pero por ti lloré, y te vas a casar, y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa, sé que te dejé sola, que descuide tu alcoba, tenías el alma rota y pensaste mal, no andaba con otra. Y te vas a casar, y yo me quedo llorando tu ausencia, mi cuerpo reclama sentir tu presencia, se cumplió la profecía, murió la reina de mi fantasía, se acorta mi vida. El amor que me das tiene un sabor natural, lo llevo en mi paladar, sabe a chocolate. El amor que me das tiene un sabor sin igual, lo llevo en mi paladar, sabe a chocolate. Dulce, 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 es tu amor, que se derrite en mi boca, como la miel bajo el sol. Dulce, dulce, es tu amor, como puro chocolate, que indulsa mi corazón. Dulce, 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 dulce Para ser felices sin comentarios Yo lo sé, cuatro mil razones Hoy no sobran para terminar con este estrés Dosis de amor hacían falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encarar Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambio la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las seis No me agradan tus detalles Cinco, a esta altura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor no hay nada Es oportuno el adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encararás Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Por qué no avisaste que te irías Por qué lo ocultaste cada día Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decirte mi gran torpeza Pa' amarte, pensarte, entregarte El alma por completo Y hasta creer que tus besos Serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te pienso así Porque tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Tú siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se espumó Tal vez llegó el asquillo y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo eran escóndoros Se desapareció Y solo eran escóndoros No te quedas en este amor No te quedas en este amor Es compras Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó No te quedas en este amor Es compras Y no cumplimos aquella comienza Que una vez juntos hicimos Delante de la altar de Dios No te quedas en este amor Es compras Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Que una vez mi amor Es compras Si todo era un idilio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Tu hijo prendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tu despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor El cuyo fue algo tanto sonar Fue recibir pero muy poco dar Y un ferro pera que les quema Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tu vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás De pie estoy tú No me dejas en paz Porque vuelve a meterte En mi pensamiento Acabar con la poca fue Que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Estás en sintonía En Boricuaray Radio Casi dormida Ella lloraba Estaba asfixiada Intentaba borrar la pena Del corazón No lo entendía Si ella era buena Se quedó esperándolo en bata Y nunca llegó ¿Por qué le hacía esto? Si ella lo amaba De más Se desvivía Y le hacía todo ¿Qué más? Pero siempre hay alguien Que amaba Si es así Si ese alguien Es el que pierde más Y no era fea Era muy bella No quería pagar Con la misma Que él le pagó Algunas pastillas Para dormir No olvidar Se le fue la mano Y no se quería Morir Pero siempre hay alguien Que ama más Y es así Que ese alguien Es el que pierde más En la mañana Bien borracho Y pintado de labios El cuerpo sin alma Allí lo encontró El cuerpo sin alma Allí lo encontró Y mientras ella te esperaba Con la luna llena Tú te la pasabas Con Magdalena El cuerpo sin alma Ya estaba harta Allí lo encontró Ay, te amaba Pero si siempre la maltrataste Esa pobre mujer No entiendo por qué ¿Por qué te casaste? Allí lo encontró Tú estabas con mil amores Y ella esperaba Con flores y en batas El cuerpo sin alma Ahora carga la cruz De tu conciencia ¡Viva! ¡Ya te amaba! ¡Viva! 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 Somos viviente! Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir ¿Más qué puedo hacer? No sé Para no llorar el día No volver a llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él No No puedo seguir así Sufriendo y llorando Por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Que aprendí a odiar Gracias a ti Necesito un amor Que me atienda Y me llene de besos Carizas, ternura Y me dé su amor Su corazón Necesito un amor Que se entregue a mí Por completo Que me llene al cielo Y me dé calor Con su pasión Con un amor tan completo Que genere envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Necesito un amor Que no tenga rencor en su pecho Que no sea malo Que no sea malo Por lo que le han hecho Y mi pasado Quiero olvidar Un amor tan completo Que genere envidia Que me dé felicidad Y que me haga volver a amar Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Un amor tan completo Que genere envidia Que me enamore Que me enamore Y que me haga volver a amar Necesito un amor Que me lleve a vivir A un mundo Lejos de aquí Tengo de alegría Que me alegre la vida Un amor Que esté dispuesto A entregarse al amor Como yo Como yo Sin temor Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore Que me enamore Estás en sintonía en Boricuaray Radio Te noto muy distraído ¿Quieres salsa? Toma salsa Toma salsa Cuando estás a mi lado Te noto pensativo No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún modingo No te haces conmigo ¿Crees que no me doy cuenta? Que mancha tu camisa Que deja su perfume Marcada malicia Marcada malicia ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella Que yo no pueda darte Que yo no pueda darte ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella Que yo Que yo no pueda darte ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras Te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte la sala ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua, para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más Recuerde que yo que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua, para vivir? ¿Cómo te hago entender? Bebí de tu amor y me embriagueé Sentí tu calor Y me quemé Quise ser flor En tu jardín me marchiqué Creí que enamoré, será fuerte Pero por ti lloré Y te vas a casar Y mi ser se pregunta Si yo tuve la culpa Sé que te dejé sola Que descuide tu alcoba Tenías el alma rota Y pensaste mal No andaba con otra Y te vas a casar Y yo me quedo llorando Tu ausencia Mi cuerpo reclama Sentir tu presencia Se cumplió la profecía Murió la reina de mi fantasía Se acorta mi vida No sé quién eres Ni dónde vas Vente a mi cama Pidiendo más Diosa de sexo Fantasma azul Entre mis sábanas Manchas de rouge Ritual de besos Satisfacción Y cuerpo a cuerpo Pidiendo amor Luego la calma Todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Y nos amamos Como nos amamos Pero que poco No es duro el fracer ¿Quién es salsa? Toma salsa Dejando marcas En toda mi piel Y nos amamos Como nos amamos Pero a cuentas Más de tu amor se fue ¿Quién sabe dónde En qué lugar del mundo Vuelvan a amarte Como yo te amé ¿Qué fácil fue decir adiós? Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira ¿Qué pasó? Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste con mi vida Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Que tonto me engañaste Asamble, que fascinaba Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste con mi vida Y te lavas las manos con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más No, no digas que no He venido por la reconciliación Yo te pido perdón Yo te pido perdón He fallado pero no fue mi intención No digas que no y dale paso a la razón Y al silencio Y al silencio que destape la emoción Que hay dentro de ti Y que busco yo No, 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 no No digas que no El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no Porque al no verte Me llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Estás en sintonía En Doricuaray Radio A mí tú no me tomas Como te dan la gana Y tratas a tu antojo Ya no estás en nada Yo soy una mujer de campanas al vuelo Conmigo te equivocas Porque no soy un pueblo Porque no soy un pueblo Porque no soy un pueblo El hombre que me quiera Debe tomarme en serio Yo no soy de lisoja ni de coqueteos Si vienes con mentira esto no lo acepto Conmigo te equivocas Porque no soy un pueblo Porque no soy un pueblo Porque no soy un pueblo Con el amor Con el amor Yo no juego Yo no soy un pueblo Yo no soy un pueblo Oye Conmigo te equivocas Porque no soy un juego que va. Yo no soy un juego, yo no soy. Yo no soy, yo no soy, un juego, yo no soy, yo no soy, un juego, yo no soy. Ay porque el hombre que a mi me quiera, conmigo no juega. Yo no soy un juego, yo no soy. Me abandonaste cuando más falta tú me hacías, y me borraste como un sueño que se olvida. Ahora sé lo que se siente en el dolor, ahora sé lo que se sufre por amor. La soledad ya se apodera de mis días, y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable, si no es contigo no seré nunca de nadie. Música Y vi la luna negra, y negras las estrellas, cuando te vi partir. Música Y el consuelo ya no basta, y que no haría. Música Y la luna negra, también viví la negra, al ver que me perdí. Música Pero queda la esperanza, que otro mañana, un día. Música Música Por si acaso mañana, me dieras la razón, por eso es que te dejo, mi nueva viración. Música Por si necesitarás un día, de un amigo, yo quiero recordarte, no tendrás conmigo. Música Y por si acaso nunca, volvieras a encontrarme, antes de despedirme, yo quiero suplicarte. Música Música Regálame otra noche, hasta que llegue el día. Música Y después yo me marcho, me marcho, mi vida mía. Música 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 Oye, me has embrujado con tu mirada, mira, nunca me vayas a olvidar. Música Siento, dentro de mi este sentimiento, es grande, profundo y me quema por dentro, yo sé que es amor. Música Siento, que cada día te quiero más, sé que en mi mente siempre estarás, Música Y que por siempre para mi serás. Música Añorando ese día, esperando el momento en que a mi volverás. Música Cuando estés muy lejos te acordarás, de que en mi mente tú siempre estás, y como un niño vas a llorar. Música Música He vuelto, me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme. Música Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance, sin reclamos y sin condiciones, Música Solo cuenta lo que de mi quieres y muy poco lo que de ti espero, para serte sincero, tu regreso no es bueno, hace rato te has venido a menos. Música ¿Cómo puedes regresar? ¿Cómo si nada has olvidado pronto lo mucho que te esperé? Y nada, y nada, de tanto estar sin ti se me olvidó querer Y nada, y nada, soy lo que has hecho de mí, no me vas a convencer Y si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía no sé sentir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque nada quedó, y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí Tu vida se parece a una novela, quieres hacer papel de niña buena Quieres poner al público expectante y al final todos te condenan Dos lágrimas que caen en la arena Cualquiera dice pobre niña bella Nunca te ha corrido sangre por las venas, yo lo sé Tú a mí no me llenas Ya estoy cansado que me hagas tan y no pueda detenerte Una mirada tuya basta y no pueda reponerme Es evidente que mis ojos ya no quieran verte Seguro que puedo tenerte bien lejos de mí Tu vida se parece a una novela Quieres dar a entender que eres la buena Quieres cambiar la trama a toda costa y el guión Esa no es la escena Capítulos creyéndote en la estrella Dentro te conozco y no eres bella Te faltó sinceridad para llegarme al corazón Y eso te envenena Ya estoy cansado que me hagas tan y no pueda detenerte Una mirada tuya basta y no pueda reponerme Es evidente que mis ojos ya no quieran verte Seguro que puedo tenerte bien lejos de mí Haciendo el papel de niña buena Tú la mala de la novela Haciendo el papel Haciendo el papel Yo no me abuelo a la boda Haciendo el papel Ni novio ni amarte ni boda Haciendo el papel Aparentando y pegando el sobre Haciendo el papel Yo no quiero lo que te sobre Haciendo el papel Yo soy rico en sentimiento y corazón Haciendo el papel Por eso para ti no va mi invitación Haciendo el papel En horario triple A Haciendo el papel Te aseguro que no va Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía viene el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Estás en sintonía En Boricoray Radio Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Perdóname Porque mil veces Mis pupilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas De otro huevo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar del bajo instinto animal Que en vez de amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Me recordará Cuando despierte Y me extrañará ¿Quieres salsa? Toma salsa Toma salsa Sentir en sus brazos Y llenar el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Achariciar su piel Es una aventura En su vida No ves Que hay una duda Es mía porque siente Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? Desde sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Hoy está la noche clara Es luna llena Abro el libro de mi vida Y te dejo allí Dejo ese amor imposible Que con el tiempo crece y crece Y que el tiempo y la distancia Es como encender la llama La llama que me consume Por donde quiera que vaya Refugio en otros brazos A ver si me olvido de ti Con los sentimientos de otra Juego y todo esto es por ti Quiero escapar del recuerdo Que tanto me hace sufrir Eres mi amor tormentoso Y no puedo vivir sin ti Conocido que al marcharme Divo a olvidarte Pero este amor es tan fuerte Que más pienso en ti Y no encuentro otro camino Que volver a ti Eres mi amor tormentoso Y no puedo vivir sin ti Hoy he vuelto a pensar en ti Después de tanto tiempo Y he buscado la forma De hallarnos de nuevo Mi amor Para decirte Cuanto sufro Cuantas noches soñé Con tenerte muy cerca de mi Disfrutar Tu sonrisa Y volver a sentir El calor de tu piel En mi piel Ay amor de ayer Cuanto daría por volver Acariciarte como la primera vez Ay amor de ayer Como quisiera Que tu nunca te olvidaras De mi Ay amor de ayer Se que te pueda parecer De que es absurda Esta obsesión Por verte a ti Ay amor de ayer No sé si es un error Dime si acaso Has encontrado Ya un amor He tratado de olvidar En otros brazos Y aunque tuve ya muchos amores Pude confesar Que ninguno Como el tuyo Me cansé de vagar y buscar Pero nunca encontré Un amor Tan inmenso Y por eso te pido mi amor Que me vuelvas a amar Dices Que vives como en una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías son juntadas Y te han negado Hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y derretir Vios deseos que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tu escalmado Ya tu ser Siempre te vas Después que ando Toca la porro de tu piel Porque es con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Vienes a darme un segundo De pasión Aquellas noches de vacío Con tu amor Toda la sed que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Dices Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y derretir Vios deseos que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tu escalmado Ya tu ser Siempre te vas Ya tu se apoco Cada porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo De pasión Aquellas noches de vacío Con tu amor Toda la sed que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Ay nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Siempre te vas con él Y a mí me dejas Ya tu se apoco Ya te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Y te azoto Toda tu piel Vuelves con él Otra vez Y es así Mamita Y yo qué Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Cuando has calmado Toda tu sed Quieres romper cadenas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esa cadena Vienes a darme Un segundo De pasión Luego te vas Y te alejas Nunca te quedas Fue como un carro de fuego Nuestro amor Que subiéndose a los cielos Explotó Un sueño maravilloso Para dos De esos que uno nunca quiere Despertar Y me quedas vacío Con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía Pobre corazón herido Y me pregunto Si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto Hoy me pregunto Si este amor Terminó en tu alma Si se lo llevó el viento O no pregunto en el mar Y me pregunto Si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Si este amor Terminó en tu alma Si se lo llevó el viento O no pregunto en el mar Y me pregunto Si te di mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Si este amor Terminó en tu alma Si se lo llevó el viento O no pregunto en el mar Me enamoró Y se apoderó de mí Sus besos me hicieron Causar mucho miedo Yo le di que sí Me colocó Entre la espada y la pared Y en ella creía Que daba mi vida Yo le tenía fe Y ya no quedó de nada Que yo fui tu amor Eso no fue cierto Lo que tú me diste Fue mucho irrespeto Que ya no queda Nada de nada Que ya no queda Nada de nada Yo confiaba en ti Y tú no creías Lo que tú me dabas Era fantasías Y ya no queda Nada de nada No 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 Me ilusionó Y su mano Puso en mí Sí Sus besos me hicieron Causar mucho miedo Yo le dije sí Que ya no queda nada Que yo fui tu amor Eso no fue cierto Lo que tú me diste Fue mucho irrespeto Que ya no queda Nada de nada Y ya no queda nada Yo confiaba en ti Y tú no creías Lo que tú me dabas Era fantasías Y ya no queda nada De nada No Oye Llegaron los que son Venimos del cielo Ángeles Cuando rozé tus labios ¿Quieres salsa? Toma salsa Toma salsa Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado Demasiado amor Cuando me dijiste Ámame No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad Por qué pelear Y por qué discutir Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Todo la vida pasa Acepto Cometí un error Pero no es humano Y se equivoca Perdóname Amame Eres tú Eres tú Mi realidad Demasiado 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 Amor Cuando me dijiste Amame No me olvidaré Jamás Perdóname Perdóname Contigo Contigo Aprendí a querer Y es que por ti Aprendí a luchar No me olvidaré No lo olvidaré Y no es raro Que discutamos Es normal Por eso Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad Por qué pelear Y por qué Discutir Tonta ¿Cómo me preguntas Tan solo por qué Y cuándo de mi decisión Pasa inventario Sincero De tu vida Y nuestra relación El tiempo No te daba Para un beso Una sonrisa Una conversación Poco a poco Ese silencio Desangraba Y mataba Nuestro gran amor Digo Basta Es Mejor Que mendigar En las espinas Por un beso Si tú mi amor No valorabas Cómo se apaga Una mirada Aunque nos duela Es lo mejor Llegó el momento Y digo Basta Es tu sorpresa En pago A mi dolor Pues lo que más Comienza Algún día Acabas No me dieron Un corazón Para que tú Lo pisotearas Es el lugar Donde yo Guardo el amor Llegó el momento Y hoy Te digo Basta El tiempo No te daba Para un beso Una sonrisa Una conversación Poco a poco Ese silencio Desangraba Y mataba Nuestro gran amor Digo 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 Basta Es Mejor Que mendigar En las esquinas Por un beso Si tú Si tú Mi amor No valorabas Como se apaga Una mirada Aunque nos duela Es lo mejor Llegó el momento Y digo Basta Es tu sorpresa En pago A mi dolor Pues lo que más Comienza Al día Acabar No me dieron Corazón Ahora que tú Tú no pisotearas Es el lugar Donde yo Guardo el amor Llegó el momento Y hoy Te digo Basta Otra vez Bajo Nueva Administración Esta calle Trae recuerdos Hoy de ti Que no logro Abandonar Por más Que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Hoy de ti En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeña En recordarte Y esta calle Fue tan nuestra Hoy pequeña Nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Y en cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Y frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo El día Que te hice Mujer Tu te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De pobres luces De pobres luces El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Beso más lágrimas Que brillan Al caer Y esta calle Fue tan nuestra Muy pequeña Nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Y en cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Y frente a aquel Nuestro lugar Un viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo El día Que te hice Mujer Tu te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Beso más lágrimas Que brillan Al caer Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Aquel nuestro lugar Donde quedaron Tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos Hicimos En una noche De pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron Tantos recuerdos Tu te negabas Y yo insistiendo Pero los dos Sedientos De este amor Aquel nuestro lugar Donde quedaron Tantos recuerdos Que yo te enseño Que eres lo que quieres olvidar Nena Y no has podido No es fácil olvidar El primer amor Ajá Y así sigue Segunda parte Tranquilo Tranquilo Acomodadito ahora Aquel nuestro lugar Donde quedaron Tantos recuerdos Y ordenamos ron Con un poco de soda Y nos pasamos Varias horas Aquel nuestro lugar Donde quedaron Tantos recuerdos Que yo te hice mujer Eso que quieres olvidar Nena Y no has podido No has podido No has podido Desde que no estás, ya no soy el mismo Mi mundo cristalino, tanto adiós, lo quebrantaste Ya sin ti no es lo mismo, solo y triste me dejaste Desde que te fuiste, mi vida cambiaste De mí te olvidaste, al conocerlo a él Ilusiones perdidas que el alma vacía Y aún no puedo aceptarlo, hoy porque tú no estás Cuando a veces conociste mi mundo, lo quebrantaste Solo me dejaste, sin ninguna discusión Hoy bajo mi destino, añorando el cariño Que hoy tú compartes, con otro amor Desde que te fuiste, mi vida cambiaste De mí te olvidaste, al conocerlo a él Ilusiones perdidas que el alma vacía En la oscuridad de un cuarto, donde ya tú no estás Cuando a veces conociste mi mundo, lo quebrantaste Solo me dejaste, sin ninguna discusión Hoy bajo mi destino, añorando el cariño Que hoy tú compartes, con otro amor ¡Sí! ¿Quieres salsa? ¡Toma salsa! ¡Toma salsa! Desde que te fuiste, no te he podido olvidar Voy vagando sin destino, no soy el mismo Desde que tú no estás Desde que te fuiste, no te he podido olvidar Estás en sintonía, en Boricuaraifrario No te puedo olvidar Me espera la soledad, la soledad Desde que te fuiste, no te he podido olvidar Lo que hago es recordarte Lo que hago es soñar Desde que te fuiste, no te he podido olvidar Y dime, 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 dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre tú y yo, mujer? Y como ya tú no estás Me pongo a escuchar el piano ¡Juega, Erick! 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 Aunque no te olvides ¡El Sonero Feliz! ¡Juega, Erick! ¡Juega, Erick! ¡Juega, Erick! ¡Juega, Erick! La tierra se secó por anda La lluvia no llegó por anda La lluvia no llegó por anda Hice más de mil promesas Reza el tanto adolecido Debe ser que el resto bajo Que mi Dios no me escuchó Debe ser que el resto bajo Que mi Dios no me escuchó Voy pasando Voy llorando Voy recordando Ese lugar Hay por anda La tierra se secó por anda Hay por anda La lluvia no llegó por anda Hay por anda La tierra se secó por anda Hay por anda La lluvia no llegó por anda Mientras me voy adelante Pa' yo pienso sin parar Que me duerme voy ahora Que de todo va a llorar Que de donde voy ahora Que de todo va a llorar Voy pasando Voy pasando Voy llorando Voy recordando Ese lugar Va a llorando Va a llorando Va a llorando Voy a hablar Deje la gozar Porque le gusta mi salsa Hay por anda A todos los salarios Que yo traigo mi descarga Hay por anda Música 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 Música